Presidencia de la República, el señor Presidencia Enrique Peña Nieto anunció que se ha reunido con Cámara de Diputados y Senadores a fin de delinear las estrategias que se seguirán ante el embate de Donald Trump. Diego Rivero tiene la información desde Presidencia de la República. Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, conversaron hoy una hora por teléfono en medio de las tensiones diplomáticas generadas por la orden ejecutiva del mandatario estadounidense de construir un muro en la frontera común. Dos funcionarios del gobierno de Trump que solicitaron el anonimato por no estar autorizados a dialogar con periodistas confirmaron la conversación a la agencia AP. La conversación ocurrió la misma mañana en que Trump utilizó por segundo día consecutivo su cuenta de Twitter para criticar a México, generando una tensión en la relación bilateral sin precedentes en años recientes. Según información de la misma fuente, ambos mandatarios habrían acordado debatir el tema del muro fronterizo en una discusión integral y ya no abordar el tema públicamente. Poco después del mediodía, empezaron a arribar a la residencia oficial de Los Pinos, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para sostener un encuentro privado con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y empezar a definir una estrategia de Estado para hacer frente a los embates del presidente Donald Trump. En entrevista al coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, cuestionado sobre la conversación telefónica que trascendió, sostuvieron este viernes por la mañana ambos mandatarios, destacó la importancia de que el presidente Peña Nieto informe a los representantes parlamentarios el contenido de la misma y el resultado del encuentro de funcionarios mexicanos en su visita a Washington. Por separado, cuestionado previo al encuentro, el vicecoordinador del PRI en Cámara de Diputados, José Carlos Ramírez Marín, expuso que la Junta de Coordinación Política de dicha instancia legislativa ya ofreció al presidente de la República acudir a instancias internacionales para dirimir las diferencias en esta relación bilateral. Para el punto crítico, Diego Rivero.